Bienvenidos a Biografías de Leyendas, el lugar donde las biografías de los artistas, actores y comediantes más icónicos cobran vida. Prepárate para sumergirte en las fascinantes historias que han dado forma a las leyendas de la industria del entretenimiento. Comenzamos. Vin Diesel, el icono de acción y pasión en la industria del entretenimiento. Vin Diesel, cuyo nombre real es Mark Sinclair Vincent, nació el 18 de julio de 1967 en Alameda County, California, Estados Unidos. Desde sus primeros años de vida, Diesel mostró un interés y pasión innatos por el mundo del cine y la actuación, un interés que lo llevaría a convertirse en uno de los actores más icónicos y queridos de la industria del entretenimiento. Criado en un ambiente multicultural y diverso en los vecindarios de Nueva York, incluyendo Greenwich y el Bronx, Diesel experimentó una infancia marcada por la adversidad. La separación de sus padres y su crianza por su madre, Loras Sherlyn Sinclair, instilaron en el valores de perseverancia y determinación. A pesar de enfrentar problemas de comportamiento en su adolescencia y ser expulsado de la escuela secundaria, Diesel no dejó que los obstáculos definieran su camino. Su amor por el cine lo llevó a tomar clases de teatro y participar en producciones escolares y comunitarias. Posteriormente, se graduó con un título en escritura creativa de la Universidad Hunter College de Nueva York. Aunque Diesel inicialmente comenzó su carrera como guionista y director en cortometrajes y películas de bajo presupuesto, pronto se abriría paso en el mundo de la actuación. El punto de inflexión en la carrera de Diesel llegó con su papel en Salvar al soldado Ryan, 1998, dirigida por el aclamado director Steven Spielberg. Aunque su participación fue breve, dejó una impresión duradera y le abrió las puertas a oportunidades más destacadas en la industria del cine. Sin embargo, fue su papel como Dominique Touretto en Fast and Furious, 2001, lo que catapultó a Diesel a la fama mundial y lo convirtió en una figura icónica del cine de acción. La franquicia, Fast and Furious, se convirtió en un fenómeno cinematográfico, generando múltiples secuelas y spin-offs en los que Diesel desempeñó un papel central. Su carisma, presencia imponente y estilo distintivo de actuación resonaron con el público, consolidándolo como uno de los actores más queridos en el género de acción. Además, su influencia en la serie no se limitó a la actuación, ya que también desempeñó roles como productor ejecutivo y guionista en entregas posteriores. Vin Diesel también demostró su versatilidad en otros géneros, participando en películas de acción y ciencia ficción como XXX, 2002, Las crónicas de Riddick, 2004, y Babel Anade, 2008. Su capacidad para asumir roles desafiantes y su pasión por el cine le valieron el reconocimiento de la crítica y el aplauso de los fanáticos en todo el mundo. Además de su éxito en la pantalla grande, Diesel es conocido por su dedicación a su familia. Es padre de tres hijos y ha compartido momentos conmovedores en redes sociales, honrando la memoria de su amigo y compañero de reparto en Fast and Furious, Paul Walker, quien falleció trágicamente en 2013. Fuera de su trabajo en el cine, Diesel ha incursionado en otros medios del entretenimiento. Ha prestado su voz y apariencia para personajes en videojuegos populares, lo que demuestra su compromiso con la industria en todas sus facetas. Además, su presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, le ha permitido conectarse directamente con sus seguidores y compartir su vida personal y profesional de una manera auténtica. Vin Diesel es un ejemplo de perseverancia, pasión y dedicación en la industria del entretenimiento. Su capacidad para cautivar a las audiencias, su influencia en la narrativa cinematográfica y su compromiso con su familia y fans lo convierten en una figura admirable y respetada en el mundo del cine y más allá. A lo largo de los años, Vin Diesel ha demostrado que su legado va más allá de las luces de Hollywood, dejando una huella imborrable en la historia del cine. A lo largo de su destacada carrera, Vin Diesel ha participado en una variedad de películas que demuestran su versatilidad como actor y su habilidad para asumir desafiantes roles en diversos géneros. Algunas de sus películas más notables incluyen Pitch Black, 2000 en esta película de ciencia ficción, Diesel interpretó a Richard B. Riddick, un peligroso criminal que se encuentra en una nave espacial estrellada en un planeta desértico. Su actuación estableció la base para su personaje icónico en la serie Las Crónicas de Riddick. Las Crónicas de Riddick, 2004 Diesel retomó su papel como Riddick en esta secuela, en la que el personaje se encuentra involucrado en una guerra interplanetaria. La película exploró más a fondo el mundo y la historia de Riddick. Fast Five, 2011 Diesel regresó como Dominique Touretto en la quinta entrega de la franquicia, Fast and Furious. La película marcó un cambio hacia la acción más intensa y las secuencias de persecución emocionantes que se han convertido en la marca registrada de la serie. Guardianes de la Galaxia, 2014 aunque no aparece físicamente en la película, Diesel prestó su voz para el personaje de Groot, un árbol humanoide con un vocabulario limitado pero con un corazón grande. Su interpretación de las icónicas palabras, I. M. Groot, se convirtió en un elemento destacado de la película. Besos, reactivado, 2017 Diesel retomó su papel como Sander Cage en esta secuela de la franquicia, Triple X. La película lo llevó a un territorio lleno de acción y aventuras extremas mientras se enfrentaba a una nueva amenaza global. Bloodshot, 2020 en esta película de superhéroes basada en el cómic del mismo nombre, Diesel interpretó a Ray Garrison, un soldado que es mejorado con nanotecnología y busca vengarse de quienes lo traicionaron. La película combina acción, ciencia ficción y elementos de superhéroes. F9, The Fast Saga, 2021 Diesel retomó su papel como Dominique Touretto en la novena entrega de la franquicia, Fast and Furious. La película continuó con las emocionantes secuencias de acción y la intriga familiar que han caracterizado a la serie. Avatar 2, próximamente Diesel está programado para aparecer en la secuela de la exitosa película de James Cameron, Avatar. Su papel en la película aún no ha sido revelado, pero su participación en esta ambiciosa franquicia es muy esperada. Bindiesel ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento con su presencia carismática, actuaciones intensas y dedicación al cine. A través de una variedad de géneros y personajes, ha demostrado su capacidad para cautivar a las audiencias y seguir siendo una figura influyente en la cultura cinematográfica. Su legado en el cine de acción y más allá es un testimonio de su pasión y talento duraderos. Más detalles sobre algunas de las películas destacadas en la carrera de Bindiesel. Pitch Black, 2000 Esta película de ciencia ficción dirigida por David Tucci sigue a un grupo de sobrevivientes que se encuentran atrapados en un planeta alienígena lleno de criaturas mortales que solo aparecen en la oscuridad. Diesel interpretó a Richard B. Riddick, un criminal buscado que se convierte en una figura central en la lucha por la supervivencia. La película introdujo al personaje Riddick, que se convertiría en uno de los roles más emblemáticos de Diesel. Fast Five, 2011 En esta quinta entrega de la franquicia, Fast and Furious, Diesel retomó su papel como Dominique Touretteau. La película marcó un cambio en la serie hacia un enfoque más orientado a la acción y las persecuciones automovilísticas espectaculares. Fast Five presentó un robo audaz y una colaboración inesperada entre los personajes de Touretteau y Brian O'Connor e interpretado por Paul Walker. Guardianes de la Galaxia, 2014 Aunque Diesel solo prestó su voz para el personaje de Groot, su contribución fue fundamental para la película. Groot, un ser vegetal gigante con un lenguaje limitado, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la película. Diesel grabó las líneas y a M. Groot cientos de veces para capturar diferentes emociones y situaciones. Besos, reactivado, 2017 Diesel volvió a interpretar su papel como Sander Cage en esta secuela. La película presenta a Cage regresando de su autoexilio para enfrentar una nueva amenaza global. La acción se intensifica con acrobacias audaces y secuencias de peleas llenas de adrenalina. Bloodshot, 2020 basada en el cómic The Valiant Comics, Bloodshot, sigue la historia de Ray Garrison e interpretado por Diesel, un soldado que es resucitado con nanotecnología y se convierte en un arma letal. La película explora temas de identidad y venganza mientras Garrison descubre la verdad detrás de su nueva existencia. F9, The Fast Saga, 2021 Diesel regresó como Dominique Touretto en la novena entrega de la franquicia, Fast and Furious. La película continúa explorando los lazos familiares y enfrenta a Touretto contra su hermano, interpretado por John Cena. Las secuencias de acción y las acrobacias elaboradas son elementos clave de la película. Avatar 2, próximamente aunque los detalles sobre la participación de Diesel en la secuela de Avatar, se mantienen en gran medida en secreto, se sabe que interpretará a un personaje llamado Vin Diesel, un miembro del clan Metcayina. Estas son solo algunas de las películas que destacan en la extensa filmografía de Vin Diesel. Su presencia carismática y su compromiso con los personajes han dejado una huella perdurable en la cultura cinematográfica y en el corazón de los fanáticos en todo el mundo.